Esta es una finquita con 1.20 de acre, tiene casi 50.000 pies cuadrados de lote, es una casa muy nueva, el 2005, tres cuartos, dos baños, un garaje, una casa muy nueva, muy bonita, que se puede conseguir un préstamo y un banco, esta casa haciendo un préstamo y un banco como primera vivienda que va pagando por ahí 1.100, 1.200, incluye los tases y el seguro, trae 1.200 mensual durante 30 años, nosotros le llevamos a conseguir el préstamo o si usted no quiere, también si usted es extranjero con un prestamista privado, dando un 30% del valor de la casa, o sea con 60.000 dólares puede comprar esta finquita, está amoblada, por dentro está muy bonita, es una casa muy nueva, cerca a los centros comerciales, cerca de la cocina con todo el electrodoméstico, el comedor, esta es parte de la cocina, el comedor y la sala, esta es la pieza principal, este es un baño, tiene dos baños, esta es una pieza auxiliar, este es el otro baño, y esta es la casa, una casa muy bonita, muy nueva, califica para un préstamo y un banco, tiene 1.20 de acre, de tierra, o sea es casi una finquita, donde usted puede hacer un préstamo, yo le pongo a conseguir un préstamo con un banco, con un FHA, califica con un préstamo FHA, que necesita, necesita ser residente ciudadano, necesita mostrar que ha trabajado en lo mismo durante dos años, necesita ingresos mayores a 30, 30 mil dólares o 35 mil dólares, necesita un crédito mayor de 6.20, 6.30, con eso le podemos conseguir esta finquita, ya me hace río Jaramillo, 2.39.440.41.04, 2.39.645.60.17, yo llevo haciendo videos 10 años, por eso fíjese en la fecha del video, porque la gente me llama con videos muy viejos y que oiga, mire esta casa que vale 20 mil, 30 mil, ya no existen casas de ese precio en la florida, hace 10 años se conseguían casas muy baratas, pero en este momento no hay casas de ese precio, por eso si veo un video, mire, la casa está y el tipo de casa es, no han cambiado, pero los precios han cambiado, es como la leche hace 10 años, valía un precio menor, ahora vale 3, 4 veces más la leche, pero sigue siendo la leche, la misma leche, no ha cambiado, y los huevos no han cambiado, pero el precio se ha cambiado, así mismo pasa con las casas, usted ve las mismas casas, pero el precio se ha cambiado, entonces si usted quiere actualización de precios, llámeme, yo le busco y le ayudo a conseguir el préstamo, a conseguir la casa de sus sueños, a pasarse, a buscar las escuelas y los colegios, nosotros le colaboramos con todo el paquete completo, llevamos casi 14 años vendiendo casas, muchas gracias, Sergio Jaramillo, 239-440-4104.